Entonces, estamos iniciando nuestra grabación de hoy, 11 de marzo, para revisar lo que son las herramientas de gestión de nuestro campus virtual, con nuestros maestros presentes hoy día, a quien damos la más cordial bienvenida, maestro Boris, maestro Joaquín, muy bienvenidos a ambos a esta sesión. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, maestro Boris. Y quiero contarles que hoy día vamos a revisar, esta viene siendo la última sesión de la campaña de inducción de carreras online. Nos estaría quedando solo una, que es la del día 15, que es compartida con carreras presenciales y online para revisar herramientas de inteligencia artificial, incluidas en el campus virtual. Pero esta es la última como concreta para las carreras online, y por eso es importante que podamos revisar lo que hoy día tenemos preparado para mostrarles. Dentro de lo que son las herramientas de gestión, hoy día vamos a revisar, recuerden que cuando hablamos de la herramienta de gestión, básicamente estamos hablando de esta necesaria presencia didáctica que el docente tiene al interior del aula con nuestros estudiantes. Y en esto, una de las herramientas que vamos a revisar es SafeAssign. Muy en breve, básicamente, cómo acceder a esa herramienta de SafeAssign y de qué manera podemos revisar, ¿no es cierto?, los documentos que están asociados a esta herramienta. También vamos a revisar lo que es el seguimiento del progreso del estudiante, que lo hemos visto durante estas sesiones, pero no nos hemos adentrado al respecto. Lo que es el enlace a estadística, la lista, que es básicamente mirar qué es lo que es, qué es lo que reviso desde ahí. Y en el fondo, recordar o ver si hay, ¿no es cierto?, alguna duda con lo que veíamos en la sesión 2 de la publicación de material, más el uso de este estudiante que lo hemos estado revisando durante este proceso. ¿Qué es importante tener en consideración cuando nosotros hablamos de SafeAssign? Primero que todo, SafeAssign es una herramienta que está asociada a campus virtual y que se refiere a esta herramienta que nos permite, en el fondo, revisar el nivel de coincidencia que tienen los trabajos que nos envían los estudiantes a través de plataformas, y esto lo revisa en función no solo de internet, sino también en función del trabajo que han enviado otros compañeros o incluso compañeros de años anteriores. SafeAssign siempre está asociado a una actividad, una tarea, grupal o individual. Y, por lo tanto, siempre vamos a poder revisar que esto esté activado, ¿no es cierto?, desde los ajustes de la actividad en la tuerquita, hacia el final donde dice informe de originalidad. Que, mientras esté habilitado, entonces, toda vez que un estudiante sube un material, este va a empezar inmediatamente a procesarlo. Por otro lado, tenemos otra de las herramientas que vamos a ver hoy día que tiene que ver con el seguimiento en la vista del estudiante. Nuestras aulas virtuales están asociadas a un seguimiento del progreso, básicamente para ver cómo han ido avanzando los estudiantes, y esto también nos va llevando un registro de el tiempo que el estudiante pasa al interior del aula. Y este tiempo nos va a permitir también tener una idea de cómo el estudiante está procesando la información, cómo está revisando la información, y claramente nos permite tener información para tomar alguna decisión cuando nos pidan, por ejemplo, algún plazo o mayor tiempo en alguna evaluación. ¿Qué es lo que estamos revisando cuando hablamos del seguimiento? En la vista del estudiante, no la del docente, en la del estudiante, ellos pueden visualizar cómo va avanzando cada uno de los módulos, pero nosotros también podemos revisar este avance. En el caso del estudiante, le va a aparecer, ¿no es cierto?, que de X cantidad de archivos, ellos pueden tener completados o avanzados o abiertos. Toda vez que los estudiantes abren algún documento, se marca como el circulito, ¿no es cierto?, hacia la mitad. Y toda vez que ellos ya terminan de revisar, pueden dar clic y aparece como completado. Por lo tanto, si aparecen con el ticket, son los completados, si aparecen a mitad, son iniciados, y obviamente, si está en blanco, quiere decir que no lo han iniciado. Toda esa información igual la podemos recuperar como docentes en la vista de cada uno de los módulos, eso es una de las maneras, cada uno de los módulos, al costado derecho, desde los tres puntitos, yo puedo ver el progreso del estudiante. Entonces voy a entrar a revisar esta información de orientaciones iniciales. Quiénes lo han visto, quiénes lo iniciaron, quiénes lo completaron, cuándo se inició, quiénes no lo han revisado, entre otras cosas. También tenemos algunos temas que tienen que ver con estadísticas, y dentro de estas estadísticas recordemos que está el enlace desde la barra de navegación en la parte superior izquierda, donde vamos a poder acceder a la actividad del curso, vamos a poder acceder al análisis de preguntas en caso de que tengamos alguna evaluación o un quiz, y también algunos informes siempre y cuando se subió algún material con esta característica. Acá nosotros vamos a poder ver cuál es la actividad del curso, cuáles son el desarrollo y el desempeño respecto de preguntas. Básicamente es una mirada, ¿no es cierto?, a qué está ocurriendo al interior del curso, de la asignatura. Y luego tenemos el detalle y acciones, la lista, ¿no es cierto?, donde tenemos dos vistas, la vista vertical o la vista en mosaico, desde donde vamos a poder acceder a algo que ya veíamos la sesión, la última sesión que tuvimos, el tema de las excepciones para los estudiantes, las excepciones generales, ¿no es cierto?, y también poder revisar la información de los estudiantes. Muchas veces nos preguntan, ¿puedo descargar desde el campus virtual un listado de mi curso, de mis estudiantes, en forma automática, todos juntos? En este caso no es factible, dado que solamente nos permite revisar o ir descargando la información uno por uno, ¿sí? Y luego el recordatorio, subida de archivos, tiene que ver principalmente con dentro del contenido del curso, si bien es cierto, sus asignaturas pueden ya venir con material cargado, o vienen, no es que puedan, vienen con material cargado, ustedes también pueden ir subiendo material en carpetas, ¿no es cierto?, que sean de lectura complementaria, por ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Toda vez que ustedes pasan el mouse, ¿no es cierto?, sobre el curso, se despliegan estas imágenes como un signo más que nos permite crear. Y en esa creación podemos crear documentos, carpetas, módulos, subir enlaces, subir archivos, subir materiales, etc. Y una vez que hemos creado algo, siempre desde los tres puntitos, como aparece aquí, podemos editar la información, nuevamente revisar el progreso y también eliminar la información. Y finalmente, para la vista del estudiante, si se fijan, son como varias herramientas que sirven para la gestión y las vamos a ir revisando en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? La vista previa del estudiante, que ya la hemos revisado. Toda vez que nosotros estamos con nuestra vista de profesor, ¿no es cierto?, de docente, nosotros vamos a poder usar la vista del estudiante para observar qué es lo que está mirando o qué es lo que está revisando nuestro estudiante. Porque yo puedo ver algo en mi aula como docente, pero mi estudiante efectivamente puede que no esté viéndolo. Entonces, ¿qué es importante acá? Entender que yo puedo tener una vista estudiante, que genera un estudiante ficticio con mi nombre como vista previa, y por lo tanto puedo jugar a como si yo fuese un estudiante, contestar una evaluación, y por lo tanto desde ahí también en ese contestarle la evaluación puedo revisar si una evaluación está funcionando, si no está funcionando, entre otras cosas, ¿sí? ¿Qué voy a poder hacer entonces en mi aula virtual después de la actividad de hoy? Primero, reconocer la herramienta de gestión, realizar revisiones de informe de Safe Assign en un trabajo de desarrollo, ver el progreso de los estudiantes en mi aula, revisar las estadísticas de la actividad del curso, publicar archivos, que eso ya veníamos haciéndolo hace un tiempo, y usar la vista del estudiante. Pero sin darnos más vueltas, quiero invitarles entonces a revisarlo directamente en un curso en nuestro campus virtual. No sin antes preguntar si hay alguna consulta, duda, comentario. Por mi lado nada, gracias. Muy claro. Perfecto, muchas gracias, maestro. ¿Alguna consulta? No, parece que no hay consultas. Ok, entonces, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, yo les compartí ahora recién un PowerPoint. Lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla para ir a verlo directamente a nuestra aula virtual. ¿Les parece? Así es que estoy haciendo clic para compartir mi pantalla. Les voy contando porque todo esto también aparece en sus grabaciones, que de hecho, sea paso, ya la hemos estado compartiendo. Y le vamos a dar compartir y me voy a ir al aula. A ver si me confirman, maestro, si se está viendo mi aula, por favor. Se está viendo. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, nosotros partíamos hablando, ¿no es cierto?, de que íbamos a revisar SafeAssign. Y SafeAssign siempre, que es una de las herramientas, siempre está relacionado con evaluaciones. Dentro de nuestras evaluaciones, voy a entrar a una en particular. A ver esta. Si yo entro a una evaluación, siempre está asociada a una actividad. Recuerden que la actividad tiene el ícono del ticket y las X, ¿no es cierto?, con rayitas. Y toda vez que mi actividad tiene asociado a SafeAssign, debo bajar el scroll y decir SafeAssign habilitado. ¿Cómo ingreso? A ver si está habilitado. Simplemente hago clic y debo fijarme, ¿no es cierto?, que esta línea, este scroll, esté hacia el costado derecho de la pantalla. Y claramente darle clic a permitir que los estudiantes vean el informe. ¿Por qué? Porque es una cosa de transparencia también, en la cual los estudiantes pueden revisar qué tan original es su trabajo. Sobre todo hoy día, y ustedes me preguntaron, Marcela, ¿y esto hace algún match con inteligencia artificial? ¿El SafeAssign revisa inteligencia artificial? ¿Debo informar maestros que no? No tiene una directa relación con la revisión de inteligencia artificial. No obstante, podemos, por ejemplo, activar, como tengo acá, alguna herramienta de inteligencia artificial que escanea mis páginas. ¿Ya? Pero esto es aparte, no tiene que ver con SafeAssign. Pero en este minuto todavía SafeAssign no está haciendo el match con inteligencia artificial. ¿Ya? Pero claramente nosotros con el pasar del tiempo vamos a ir entrenándonos también en ese ejercicio de leer cuando hay algo desde ahí. Bien, ahora, cuando nosotros estamos trabajando con SafeAssign, esta es una actividad dos grupal. Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar con el libro de calificaciones. Y aquí en el libro de calificaciones nosotros veíamos que, ¿no es cierto?, tenemos actividades, tenemos evaluaciones, quiz, foros, etc. Entonces, tenemos actividad dos grupal, veamos qué es lo que ocurre. Al hacer clic en la actividad, si SafeAssign está activado, ¿no es cierto?, va a crear una columna que se llama originalidad. En esta originalidad aparece un ticket que es siempre de colores. Voy a utilizar un curso, si me permiten, que nos muestra un detalle, si mal no recuerdo, en algún minuto lo vimos, pero que nos muestra un detalle un poquito más claro, ¿no es cierto?, de lo que podemos encontrarnos en una revisión por SafeAssign. Y luego lo vamos a ir a mirar en otro proceso. Por ejemplo, si yo abro una actividad X, ¿no es cierto?, voy a poder revisar dentro de mi estado de originalidad distintos colores y van a depender, ¿no es cierto?, de qué tan originales sean estos trabajos. Rojo nos muestra, por cierto, riesgo alto, verde un riesgo bajo y amarillo un riesgo medio. Entonces, ¿qué significa que hayamos hecho cada uno de estos clics? Al hacer clic en originalidad, simplemente hacemos clic y se abre la evaluación, ¿ya? Aquí nosotros evaluamos, ponemos la calificación, usamos la rúbrica, ¿verdad?, etc. Pero si voy a ir a ver SafeAssign, hago clic desde ese ícono, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la X, ustedes dirán, ¿por qué tiene esa calificación si es riesgo alto? Porque va a depender, siempre, siempre va a depender de lo que ustedes como docentes revisen. No podemos dejarnos pasar o dejarnos llevar por, ah, tiene un alto riesgo y entonces el estudiante copió, plagió, no está siendo original, etc. Tenemos que revisar de qué se trata. Por ejemplo, acá nos dice que este trabajo, ¿no es cierto?, tiene un riesgo alto. Dentro de esto hay un 100% coincidencia más alta y un promedio de 63%. Claramente es un promedio alto. Pero, ¿qué significa que tenga contenido adicional o contenido previo? Es muy probable que este estudiante haya descargado, ¿no es cierto?, el formato en Word que entrega el docente y por lo tanto ya desde ahí empieza a haber un delta que va a salir más alto porque estamos descargando un archivo que ya está dentro de plataforma. Entonces, si yo doy clic en contenido adicional, se va a abrir una ventana nueva que habla del reporte de originalidad. ¿Se fijan? Va a aparecer todo el documento del estudiante en este espacio y por cierto, ¿qué es lo que nos vamos a, con qué nos vamos a encontrar aquí también? Nos vamos a encontrar que el contenido adicional es el 26%. Nos habla de las fuentes que están incluidas, ¿no es cierto?, y las fuentes principales. Dentro de estas fuentes nos dice que hay base de datos global. ¿Qué quiere decir? Que hay información que está subida previamente a las bases de datos de Blackboard y en esto básicamente tiene que ver con trabajos académicos, ¿sí? Y nos indica con número en el fondo de qué se trata cada uno. Por ejemplo, aquí dice que del trabajo académico X, que no tenemos cómo acceder a cuáles, pero un trabajo académico X, participarán del proyecto. ¿Qué significa esto? Que yo hago clic y dice, participarán del proyecto y la fuente original dice sostenibilidad del proyecto. La verdad de las cosas que, por ejemplo, en este caso, no tiene mucha incidencia en el objetivo general del trabajo. Yo podría perfectamente descartar la incidencia. Y descartarla va a ir generando que yo baje, ¿no es cierto?, ese porcentaje de coincidencia. Puedo seguir bajando y revisando la información. Y en esto, por ejemplo, aparece aquí un XXS, la fuente original. Me va a permitir descartarla. Y así voy descargando, ¿no es cierto?, las coincidencias de tal manera que el documento del estudiante vaya teniendo un nivel, ¿no es cierto?, diferente. Puedo pedir un resumen del informe y observar. A ver, ya, el contenido adicional era un 26%. ¿Qué pasa, no es cierto?, con este otro 100% que está relacionado con las fuentes incluidas. Entonces, si yo actualizo, como había estado haciendo algunos cambios, ¿verdad?, se procesa la información y, por lo tanto, desde ahí nos va a mostrar que el contenido de la originalidad está bastante más bajo que ese 63% o 26% que veíamos antes, ¿ya? No sé si hasta aquí queda claro cómo puedo revisar el informe de originalidad, cómo puedo acceder a la información que el estudiante está entregando, cómo lo puedo descargar. Y la importancia, dicho sea de paso, de que siempre podamos revisar nuestros documentos para que el estudiante pueda acceder a ellos con claridad respecto a su informe. ¿Hay alguna consulta? ¿Queda claro cómo funciona SafeAssign? ¿Aló, aló? ¿Todo claro por mi lado? Súper. Bueno, de todas maneras, les recuerdo que en los portales, dentro de lo que es el campus virtual, o mostrado de otro punto, perfecto, maestro Joaquín, existen los tutoriales donde ustedes pueden acceder, ¿no es cierto?, a lo que es, todo lo que tiene que ver con SafeAssign y con el... Ya vimos que lo que era el SafeAssign, me voy a ir a este recordatorio, descartar porcentaje que no corresponde al plagio. Vamos a ver el seguimiento del progreso del estudiante. Para eso, voy a utilizar este mismo curso, donde yo puedo ir y revisar, ok, tengo aquí un material de estudio. En este material de estudio, en este módulo, hay una carpeta unida 1, 2, 3, 2 PDF. Si yo quisiera observar, por ejemplo, quienes revisaron este enlace que yo subí, tengo estos 3 puntitos y puedo ir directamente al progreso del estudiante. ¿Qué va a arrojar esta información cuando yo ingrese a una parte o un específico, ¿no es cierto?, de mi actividad. Aquí me muestra que hay un estudiante que marcó como completado. 12 estudiantes de 33 iniciaron, es decir, dieron clic al enlace y eventualmente lo revisaron. Y 20 no lo revisaron. ¿Cómo puedo chequear quiénes son, por ejemplo? Entonces, de mis 33 estudiantes, uno hizo el clic de completado, 12 lo revisaron y 20 no lo abrieron. Yo podría buscar desde el estado, ok, por ejemplo, ¿quién lo marcó como completado? Ok, este estudiante lo marca como completado el 21 de abril del año 23. Yo podría decir, ah, quiero saber, por ejemplo, lo voy a dejar todo y puedo buscar a un estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí este estudiante no lo revisó. O puedo revisar quiénes iniciaron. En el inicio me va a mostrar todos quienes hicieron clic, que pueden haberlo completado, pero no lo marcaron, no le hicieron el check. Y cuándo iniciaron esta actividad. Algunos la abrieron en abril, en marzo, etc. Y por cierto, si yo quisiera revisar quienes no lo abrieron, puedo seleccionar a todos los estudiantes que no lo abrieron y mandarles un mensaje directamente a todos los estudiantes, dándole clic a enviar copia, ¿no es cierto? Y mencionar, he visto que no han abierto el documento, les invito desde ya a revisar, etc., etc. Bastante cómodo y rápido, ¿ya? Para todo este efecto de manejar, ¿no es cierto? La gestión del estudiante en la vista previa de lo mismo. Ahora, otra forma de revisar qué es lo que ocurre con nuestros estudiantes, porque podemos hacerlo por unidad, ¿no es cierto? Podemos hacerlo por módulo en este espacio. Yo puedo mirar y observar cuál es el estado del progreso y cómo han ingresado. Pero otra vía que nosotros íbamos a revisar hoy tiene que ver con la lista. Si yo voy a la lista de los estudiantes, ¿cierto? Voy a poder revisar estudiante por estudiante. Entonces, si hago clic en el nombre del estudiante, me vamos a poder mostrar, ¿no es cierto? Que, aparte de las calificaciones que tiene, desde su progreso, yo puedo ver cómo el estudiante ha revisado la información de la asignatura. Por ejemplo, aquí lo inició, pero no ha revisado ni ha abierto el material complementario, ni el material de estudio. Y dentro de las evaluaciones, dice que inició, pero solo ha revisado la actividad del proyecto final. Y no ha revisado, ¿no es cierto?, la actividad 1 o la actividad 2. Entonces, puedo ir también, no solo desde el archivo propiamente tal, puedo ir desde el estudiante a revisar cuál es su progreso. ¿Qué es lo que ha revisado? Supongamos que en una evaluación de la unidad 2, ¿no es cierto?, yo veo que el estudiante o la estudiante no tiene una buena calificación. Si yo reviso el progreso, puedo ver que no ha revisado ningún material. Entonces, puedo también, por cierto, enviarle desde acá, desde la lista, un mensaje al estudiante diciendo, veo que no ha revisado el material, hay algún inconveniente, entre otras cosas. Y por último, desde el mismo espacio de la actividad del estudiante, puedo acceder, ¿no es cierto?, a revisar cuánto tiempo este estudiante ha estado activo en la plataforma. Por ejemplo, aquí dice que el estudiante estuvo muy activo entre febrero del 2023 y mayo del 2023. En agosto tuvo una pequeña alza, ¿no es cierto?, y en octubre otra. Entonces, puedo ver cómo es la actividad del estudiante en términos de este espacio, como de revisión. Lo puedo ver como en gráfico de dispersión, o también lo puedo ver en rango de horas promedio. Es decir, cuántas horas de actividad ha tenido el estudiante al interior del aula virtual para saber que él está trabajando en nuestra aula. ¿Cierto? Y si veo, por cierto, bueno, aparte que, como ya les he comentado, les puedo mandar un mensaje, yo también puedo decirle o citarlo a través de un calendario. ¿Se fijan? Entonces, decirle reunión de ayudantía. ¿Cierto? Y yo puedo citar al estudiante a que venga a una reunión conmigo mañana de 12 a 3, de 12 o de 11 a 12, ¿cierto? Y que le puedo decir que es en el Collaborate, en nuestra sala de sesión, o a través por un Meet, etc., para saber cómo nos vamos a organizar con estos temas en que el estudiante no está participando, no está leyendo, a lo mejor tiene algún inconveniente que es parte de la asesoría. ¿Sí? Y aquí vamos a poder revisar, en el fondo, cómo vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Ok. Luego, ya hemos visto el seguimiento del estudiante, hemos visto la revisión de Safe Assign, vamos a ver lo que tiene que ver con estadística. Cuando hablamos de estadística, nosotros estamos aludiendo, ¿no es cierto?, a la entrada desde la barra de navegación de la parte superior izquierda. Si hago clic en estadística, esta estadística, bueno, aquí no me va a entregar mucho dato porque no tengo preguntas propiamente tal en términos del análisis y de preguntas, pero respecto de la actividad del curso, si me entrega desde la vista vertical, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo el estudiante ha estado dentro del curso? Es decir, ha estado navegando al interior del curso. Nuevamente, desde aquí voy a ir a la vista que ya veíamos con el estudiante, la actividad, etcétera, también puedo entrar desde aquí, pero me entrega un resumen de lo que ocurre al interior del curso, es decir, cuánto tiempo ha estado, puedo descargar, ¿no es cierto?, la información y también puedo ver el grado de dispersión. En este caso, me muestra las últimas horas del curso, no me muestra en el fondo lo que ocurrió el año pasado, que es el espacio, ¿no es cierto?, en el que sobre todo hubo actividad y no en este particular. Pero me muestra un gráfico de dispersión que nos da a entender y nos muestra cómo ha sido el comportamiento de los estudiantes en torno al curso. Puedo filtrar estudiantes con alerta, puedo filtrar estudiantes sin alerta, puedo generar alertas, ¿no es cierto?, en torno a mis estudiantes, por ejemplo, cuando veo que el estudiante tiene una calificación muy baja, no ha entrado a mirar los documentos y por lo tanto puedo generar alguna alerta para poder ajustarlas, ¿ya? Eso tiene que ver con la estadística, ¿qué significa actividad del curso y qué significa análisis de preguntas? UPA. Entonces, cuando hablamos de análisis de preguntas, básicamente estamos hablando de un espacio en que yo tengo una actividad. Aquí yo solo veo actividades como trabajos en que deben subir evaluaciones, o sea, bien digo, trabajos o tareas, pero si yo tuviese una actividad, a ver, vamos a ver acá, aquí hay un examen, por ejemplo, un examen con preguntas, aquí hay un examen, voy a las estadísticas y cuando tengo exámenes con preguntas, ¿no es cierto?, vamos a poder revisar este examen y vamos a pedir que ejecuten informes. Al ejecutar informes, ¿no es cierto?, la plataforma va a empezar a procesar cuál fue el desempeño de los estudiantes en las distintas preguntas, es decir, dependiendo de la cantidad de correctas que tuvieron, nos va a mostrar si la pregunta está o no delimitando un nivel de conocimiento, ¿no es cierto?, respecto de los estudiantes. Entonces, en este minuto nos indica que el informe está en curso y cuando el informe termine de ejecutarse, nos va a llegar una copia al correo y vamos a poder ingresar a mirarnos, ¿no es cierto?, ese informe en torno al nivel de discriminación que pueda tener la pregunta de esa evaluación. ¿Ya? La lista ya la hemos visto cómo revisamos los datos de los participantes y básicamente les recuerdo que cuando estamos hablando de una lista, oh, salí de ahí, pulso, cuando estamos hablando de una lista, estamos hablando principalmente de acceder a nuestro listado de estudiantes. que podemos verlo en forma vertical o podemos verlo, ¿no es cierto?, en mosaico de tipo card. Cualquiera sea la vista, nosotros vamos a poder desde acá revisar la información de los participantes. Si bien es cierto, acá aparece principalmente la información asociada al nombre, al rol, tenemos los ajustes de rol aquí y permite el acceso al curso. Nada más que eso tenemos desde acá, pero también como ya veíamos, al hacer clic en su nombre, vamos a acceder a la vista previa que nos trae a lo que ya hemos mostrado en torno al información asociada al estudiante. También desde acá recuerden que podemos generarle excepciones al estudiante, excepciones que son y se relacionan con el desarrollo o el desempeño del estudiante en el curso completo, cuando lo hacemos desde la lista. Distinto es que lo hagamos por evaluación, parte de esto también ya lo vimos, ya, la sesión anterior. Y en anotaciones, ¿qué son anotaciones? Anotaciones internas, como observaciones que yo pueda tener en torno a un estudiante, como el libro de las anotaciones de las positivas y negativas que habían antes, ¿no es cierto? Entonces, la lista nos permite también gestionar desde ahí, ¿no es cierto? la información de nuestros estudiantes. Y ya nos va quedando bastante menos, tiene que ver principalmente con la vista del estudiante y la carga de alguna información. Por ejemplo, recordemos, solo por recordar, yo puedo tener dentro del material de estudio, ¿no es cierto? El espacio para material complementario, que ahí teníamos algunos que ya estuvimos creando, bastará que yo pase el scroll, ¿no es cierto? Y desde crear, yo puedo crear una carpeta, puedo crear un documento, un enlace, examen, actividad, formulario, etcétera. De momento que yo creo cualquiera de estos elementos, puedo dejarlo visible u oculto. Por ejemplo, aquí hay material de estudio 2023 y un PPT de la clase sincrónica. Si yo lo dejo oculto, ¿no es cierto? Va a aparecer con un slash, como con un ojito cerrado. Y en la vista previa, el estudiante me va a decir, profe, yo no veo la PPT de la clase sincrónica, que usted dice que subió. Pero, ¿cómo si está? Yo la veo. Pero si yo voy a la vista previa del estudiante, hago clic, inicio la vista previa, recuerden que estaba en material después del 2023, y me muestra una vista previa de estudiante, tal y como lo visualizaría el estudiante. Entonces, si me voy a material de estudio, ¿se fijan? Los estudiantes ven su avance de una manera distinta a la nuestra. Hago clic en material de estudio y aquí decía material de estudio 2023 y después de esta venía el PPT. Efectivamente, el estudiante no la ve. ¿Por qué? Porque yo la he dejado oculta. Ahora, ¿cómo un estudiante visualiza también su material? Al hacer clic, solamente dando clic y abriendo algo, inmediatamente lo marca, ¿no es cierto? con la mitad, así como iniciado. Tengo que hacer darle clic para que se marque como completado y por lo tanto aparece con check y aquí tres de ocho completado. ¿Por qué no puedo hacerle un clic aquí directo? Porque primero está completamente en blanco. Para empezar a marcar, necesito entrar, ¿no es cierto? Y no puedo llegar y marcar. Tengo que hacer clic a una introducción, a una revisión de una información para que efectivamente yo, estudiante, pueda darle clic. ¿Puedo como profesor yo marcar completado por el estudiante? No, maestros. Solo el estudiante va haciendo su check y eso es lo que se va mostrando al docente. Si el estudiante hace clic, al menos a nosotros nos aparece como iniciado, ¿ya? El completado va a ser una responsabilidad que tenga el estudiante. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duda, comentario, queja, solicitud. Hola, hola. Parece que no, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Ah, perfecto, ya. Entonces, para salir siempre de nuestra vista, si nosotros hemos jugado o trabajado, ¿no es cierto?, con esta idea del estudiante, ¿no es cierto?, ficticio, yo puedo descartar al estudiante y hacer desaparecer y borrar todo lo que yo haya hecho como estudiante o guardar a mi estudiante ficticio. ¿Qué significa eso? Que en mi lista yo voy a contar con un estudiante que generalmente aparece con este ícono en púrpura y que tiene mi nombre más usuario previo con rol de estudiante. Este estudiante ficticio, ¿no es cierto?, me permite también ocuparlo para, por ejemplo, formar grupos, revisar si los grupos están bien creados, entre otras cosas. Porque, dicho sea paso, recuerden que cuando nosotros creamos grupos, si yo con mi estudiante ficticio no me ingreso a algún grupo, no voy a poder ver si estos grupos se visualizan o no. ¿Por qué? Por razones lógicas. Si no tengo un estudiante que me permite revisarlo, no lo voy a poder observar. ¿Ya? Queridos maestros, esto es lo que teníamos preparado para mostrar hoy día. Era bastante más cortito porque tenía que ver con las últimas herramientas que en este periodo hemos estado mirando y revisando. Recuerden que tenía que ver principalmente con ciertas herramientas de gestión que hemos ido mirando también en las cinco sesiones anteriores y desde ya creo que con esto sí damos por terminado todo el proceso de revisión de las inducciones hasta que comencemos por cierto con con las acciones que tienen que ver con inteligencia artificial sin más yo quiero consultar si tienen alguna consulta duda comentario queja solicitud u otros por mi parte súper claro y lo bueno que además están grabados después porque usted lo envió por correo también así que yo ahí le doy una segunda lectura también por mi parte nada perfecto maravilloso maestro que bueno sí así es les estamos enviando todas las grabaciones y y les está llegando todo el material a sus correos sin ningún problema voy a dejarles a propósito de no sé si ahí pueden ingresar pero esto es mesa de servicios ahí que en el fondo es un video que les recuerda cómo acceder en caso que tengan alguna incidencia respecto a campus virtual u otro servicio de la universidad mayor es un video que nos recuerda también cómo acceder si mis claves no están funcionando y les recuerdo también que dentro de el campus virtual cuando ustedes recién ingresan tienen acceso a los tutoriales así que cualquier consulta duda comentario tienen a disposición ese espacio de tutoriales de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde nuestros colegas de TI están al otro lado de la pantalla para recibir sus consultas tienen y cuentan con mi correo para cualquier necesidad que puedan tener en este periodo y desde ya les dejamos cordialmente invitados para el día 15 que vendría siendo nuestra última 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 sesión para revisar las herramientas de inteligencia artificial asociadas a nuestro campus virtual así es que sin más sé que mañana parten sus clases varios hoy día o también otros desearles el mayor de los éxitos agradecerles también que nos hayamos estado encontrando toda esta semana me quedo con los gratos momentos compartidos así es que sin más muchas gracias a ambos también por estar en esta sesión muchas gracias profesora que estén súper bien aquí nos estamos viendo éxito todos nos estamos bien nos vemos gracias chau chau